Mi viaje prosigue, amigos, así que, bueno, como ya os dije, no es cuestión de quedarse siempre en Tokio. Y nada, me dirijo 600 kilómetros al norte, en Japón, para llegar a la ciudad de Aomori y enseñaros algo bastante especial. Así que, allá vamos. Gracias a todos. Estamos en Aomori a ver el debut a Matsuri. Aosera, 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 aosera. Gracias. Aosera, 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 aosera. Ahí viene la carroza, que es lo que he estado esperando a ver. Está tapada en plástico porque ha llovido antes, pero mirad esto. No, no, no. Y aunque no lo creáis, también hay carrozas publicitarias. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Mirad la que viene ahora... Como ya me ha ido un poco la lluvia, a una de ellas le han quitado lo que es la capota de plástico y ahora vais a ver como queda de verdad. ¡Ah, no, por antes! ¡Ah, no, por antes! Si os preguntáis cómo se iluminan, aquí tenéis un diagramilla. Como podéis ver es una armazón de metal, la que va en las partes de tela y luego la iluminación con bombillas, todo muy artesanal y obviamente una armazón de madera, de ahí que se iluminen por dentro las figuras. Y si os han gustado la promoción de día, pues aplica como son de noche. ¡Ah, no, por antes! ¡Ah, no, por antes! ¡Ah, no, por antes! ¡Ah, no, por antes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!